Ejercicio número 5, 6 y 7. Vamos esta vez a tocar ya con el tercer dedo. Para eso voy a aprovechar para decir de los nombres de los dedos que se utilizan en la guitarra. El dedo con que señalamos, el índice, es el dedo número 1. El dedo del medio es el dedo número 2. El anular, donde va el anillo, es el dedo número 3. Y el meñique, el dedo número 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a utilizar ahora 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar este ejercicio, como muchos otros, con E al aire. Bien, luego vamos a presionar en el primer traste de E. Luego en el segundo. Y por último en el tercero. Fíjate en algo muy importante. Mientras voy avanzando en los trastes, mantengo los dedos anteriores en el traste. O sea, no los levanto. Eso es un buen ejercicio para ir abriendo la mano y adquiriendo más fuerza. Es difícil, pero eso es lo que te va a ayudar a tener más de estresa luego. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Cuento 4 y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Primer traste. 2, 3, 4. Segundo. 2, 3, 4. Y tercero. Vamos a repetirlo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trata de mantener los dedos presionados. 3, 4. 2, 3, 4. Y el tercero. 2, 3, 4. Muy bien. Ahora el ejercicio número 6 es muy parecido al anterior, solo que es en la cuerda siguiente, que es la cuerda La. Entonces vamos a hacerlo. Comenzamos con La al aire. Luego el primer traste. Segundo traste. Y tercer traste. Muy bien. Cuento 4 y lo hacemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estira la mano. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Siempre mantenga el pulgar dentro del mástil. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 7. El ejercicio número 7 es la combinación de los dos. Es decir, que vamos a hacer primero la cuerda Mi y segundo la cuerda La. Todo seguido. Y lo repetimos. Vamos a hacerlo entonces. Cuento 4 y comenzamos. 1, 2, 3, 4. Mi al aire. 2, 3, 4. Primer traste. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y pasamos a la cuerda La. Y la. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y el tercero. 2, 3. ¿Quieres repetirlo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a mi. 2, 3, 4. Un poquito más rápido. 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 6. Y pasamos a la cuerda siguiente. Y la. 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 3. tres, cuatro muy bien estos son unos ejercicios que te van a ayudar muchísimo a la agilidad de la mano izquierda y aprenderte todas las canciones que quieras poco a poco lo vas a hacer con más facilidad y más rápido este ejercicio se puede llegar a hacer rapidísimo entonces prácticalo mucho y seguimos entonces ahora con el power chord